¿Quieres robos gratis? ¡Pues estás de suerte! El día 1 de agosto de mi cumpleaños Si te suscribes al canal y llegamos a 100.000 suscriptores antes del día de mi cumpleaños Regalaré 50 tarjetas de 400 robos cada una a lo largo del 2022 Y si no llegamos te pondré muy triste Venga, suscríbete que es todo gratis Polis, chavales ¡Vamos! Venga, vamos a hacer la... Sí, sí, vamos a hacer la esta de la policía ¡Oye, se alarma! Madre mía, espera, 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 espera ¡Ve cuatro, mi querido! ¡Papa tú! ¡Para mí! ¿Qué pasa, chavales? Hoy estamos en un nuevo vídeo de Roblos Estamos hoy en Car Dealership Tycoon Y aquí hemos venido hoy, chavales ¡Pues a por un codicazo nuevo! Hoy en la nueva actualización Chicos, nos podemos hacer nuestra propia comisaría en esta nueva actualización Y además tiene cargadita porque viene con un codicazo nuevo Así que venga, vamos al lío, ¿no? Vamos a darle aquí a nuestra ruedecita favorita Y aquí, chavales, tenemos que poner los códigos del juego Chavales, antes de nada voy a dejar ahí un vídeo ahí arriba con 21 codicazos más Así que, chavales, ¡vete a por ellos! El último código, chavales, es... Chonpolis Vale, que nos va a dar pavos ¡Uy, la sirejita! ¡Uy, la sirejita! Vamos a darle a ver qué me da el codicazo ¡Toma ya, chavales! ¡50.000 pavos azules! Espectacular, ¿eh? Así que como tenemos un montón de pavos Vamos a ver qué somos capaces de hacer de nuestra comisaría Vamos a ponerle el suelo, la plataforma Una plataforma número 2 Vamos a ponerle la pared Una pared 2 Una pared 3 Una pared 4 Una pared 5 Una pared 6 Pared 7 Todas las paredes, chavales Todas las paredes Pared 10 Pared 11 Acera 1 Suelo 2 ¿Tenemos pato? Yo voy a darle a ver A ver, a ver, a ver, tenemos pato Para, para, para Venga, venga, venga Aquí, chavales, mira No sé ni cómo No estoy disfrutando de De lo que estoy haciendo Plataforma 4 5 Una escaleruqui Una paredcita por aquí 10.000 Pero bueno, pero bueno, pero bueno Recompensa, ¿eh? Pared 15 Pared 16 17 18 Un cuarto baño Hombre, vamos a ponerlo Báter, chavales, tenemos báter Oficina Sala de reuniones Oficina 3 Uy, ya me queda menos pasta, ¿eh? Señal 2 El garaje Seto 1 Tenemos, tenemos para Plataforma número 6 Y nos faltaría Plataforma número 7 Y techo Bueno, no está malo Pues ya está, chavales Ya tenemos nuestra estación De policía aquí Madre mía Ya vamos a verla, ¿no? Lo que nos falta son policías Bueno, chavales Voy a dejar un par de editos Más por aquí Entre ellos El vídeo de los 21 códigos De este juego De Cardinalship Tycoon Y nada, chavales Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau 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 Chau